Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el Toyota Supra va a debutar en competición en el Super GT y bueno, después de dejar su leyenda en el pasado, el nombre Supra va a volver al campeonato japonés más famoso para el año 2020 para suceder al modelo Lexus LC en el Super GT GT500 y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, muchos recordarán con la famosa colección de Castrol del equipo Toms una época en la que el Toyota Supra compitió durante 12 años en el All Japan Grand Prix Touring Car Championship bueno, el actual Super GT, consiguiendo en 4 ocasiones el título de campeón y bueno, ahora con la inminente llegada de la nueva generación del Toyota Supra con el salón del automóvil de Detroit a la vuelta a la esquina la división de la marca Toyota Gazoo Racing ha anunciado que competirá en el Super GT500 con el nuevo deportivo a partir del año 2020 y bueno, como sabemos este nuevo modelo va a tomar el relevo del Lexus LC que ha competido en el campeonato japonés durante las últimas temporadas será este, por tanto, su último año en el Super GT y es por eso que es un modelo relativamente nuevo recordemos que Toyota Gazoo Racing ya mostró hace unos cuantos meses su propia versión de competición del nuevo Supra antes incluso de desvelarse el auto de calle el Toyota GR Supra Racing Concept un modelo que ya resultaba espectacular aunque poco se puede comprar con el aspecto de un Super GT ahí vemos un auto más bajo con una carrocería más ancha, agresiva y también alejada de la versión de calle acompañada de un gran alerón trasero y bueno, con este asalto al Super GT Toyota Gazoo Racing sigue ampliando su presencia en distintos campeonatos en el WEC tenemos el en el WEC está el TS050 que es campeón de Le Mans en el Mundial de Rally el Yaris WRC campeón de marcas y corriendo en el Dakar está el Toyota Hilux con grandes posibilidades y ahora llegará el nuevo Supra para participar en el Super GT que bueno, también estará en la NASCAR y terminar de confirmar la nueva edad de oro que atraviesa Toyota en competición y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao